Hola, grabamos el siguiente capítulo de Viaje Más Allá de las Palabras, un libro de Haskell en comunión con Yeshua. Se llama Valorar, se puede encontrar en unplandivino.net y dice así, Saludos de nuevo, soy Yeshua, hoy he venido para seguir contigo mi comentario sobre un curso de milagros. Últimamente te hablaba de valorar y de tus valores, tratando de darte alguna idea sobre cómo es que tu valorar al final es lo que te atrapa en este mundo. Dije en una de las lecciones que la percepción es absolutamente consistente, es imposible ver dos mundos diferentes. Y tú vas a ver el mundo al que le hayas acordado valor. Así que el hecho de experimentar un mundo dado es para ti la demostración de cuáles son tus valores. Y recuerda, recuerda que valorar es la afirmación interna de que, de lo que sientes que es necesario para que tu ser, tu yo, sea. La afirmación interna, repito, de lo que sientes que es necesario para que tu ser, tu yo, sea. Si valoras tu cuerpo, entonces estás automáticamente haciendo una afirmación dentro y fuera de que tu cuerpo es lo que tú eres, parcial o completamente. Si valoras algo de este mundo, estás haciendo una afirmación dentro y fuera de que lo que tú valoras te representa en esencia a ti. Las palabras de una lección anterior eran, en el mundo que veo no hay nada que yo desee. Hago un inciso aquí, también hemos dicho otras veces que quizás en este desee se puede traducir también por necesite. No hay nada que yo necesite, porque hay un uso del verbo querer en inglés que también se puede a veces traducir así. Esa afirmación se vuelve clara, la de la que acabamos de decir, que en el mundo que veo no hay nada que yo, eso, se vuelve clara cuando se considera dentro del ámbito de lo que estamos discutiendo ahora. No hay nada en este mundo que sea o que jamás pueda ser lo que tú eres, pues nada en él es digno de tu valoración, ya que si lo valoras, simplemente te estás confundiendo interiormente al respecto de lo que tú eres. ¿Y tú qué eres? Una y otra vez te he dicho, y esto es toda la verdad, que tú eres el hijo de Dios. Tú, como Dios mismo, eres espíritu. No eres un cuerpo. Tú, como Dios mismo, eres libre. Tú, con Dios, eres co-creador del universo. Tú, con Dios mismo, eres un cuerpo. Ordenado así y creado así por Dios mismo. Recuerda, un curso de milagros no es para ser aprendido, sino para ser vivido. Así, en tus divagaciones mentales, toma lo que te acabo de decir y trata de sentir su realidad dentro de tu ser. No te contentes con escucharlo como ideas y decir dentro de tu mente, ah, sí, lo entiendo. No, más bien intenta permitirte que esa experiencia se vuelva parte de ti en el nivel del sentir y del discernimiento, más allá de tus pensamientos. Y al hacer eso, te acercas miles de años a tu libertad. Y también te dije en una de las lecciones que el poder de decisión está en tus manos. ¿Realmente es así? Definitivamente esa lección es también acerca de tu valoración. Como he dicho, no hay nada que puedas experimentar en cualquier parte de tu universo sin que ello sea por tu propia elección. Pues eres el hijo de Dios. Y así, preguntas, ¿cómo es que este mundo que veo no se comporta de acuerdo con mis caprichos? Y la respuesta a la que he venido hoy a discutir contigo reside en tu valorar. Hay un problema, hay una solución. Un solo problema, una sola solución. El problema, como recuerdas, es el de la separación. Pues hay en realidad un único ser, un ser uno, con mayúsculas. Un ser que es tú y que eres en su totalidad. Un ser que es el universo por entero y del cual tú eres parte. Ambas cosas son verdad. Dentro del universo de la realidad, dentro del universo que tiene significado, dentro del mundo de la verdad existe solamente un único ser. Escúchame bien, este mundo que ves no es tu ser, no es tú mismo. Este mundo que ves no tiene nada que ver con lo que tú eres. Pero cuando valoras este mundo que es solo tu percepción, que es tu elección dentro de tu mente, entonces lo consideras real. Es verdad que su existencia refleja un gran compartir de los pensamientos que todos vosotros contenéis en vuestras mentes. Pero los pensamientos que han creado este mundo no son los pensamientos que tú piensas con Dios. Así, este mundo es por su propia naturaleza y por tu propia elección un reflejo de tu miedo, de vuestro deseo de estar separados unos de otros. Y en tu experiencia de este mundo, en la medida en que lo veas y pienses como real, estás valorando esa separación. Existen aspectos de tu vida que podrían parecer estrictamente individuales, como perteneciéndote solo a ti. Y existen aspectos de esta vida que parecen ser colectivos, entre comillas, a falta de una palabra mejor que colectivos. Y podría parecer razonable decir que tú podrías controlar algunos aspectos de tu vida, mientras que otros son de más difícil control. Ah, pero recuerda las palabras, no hay grados de dificultad en los milagros. Así, meramente por el hecho de ver este mundo, en tu deseo de experimentarlo por tu cuenta, en cualquier aspecto estás adorando y apreciando la separación. Y estás por tanto adorando y manteniendo tu deseo de estar separado de Dios y de estar separado de tu único ser. Al pensar sobre ello, te puede parecer que algunas cosas en este mundo van a suceder de acuerdo con tus deseos. Más, finalmente, tu pensamiento te demostrará que no todo ocurre como tú lo deseas. Esto se debe a que en tu deseo de estar separado, estás deseando permitir que las cosas te sucedan a ti. En algún inciso, en el sentido que ya hemos visto sobre el a ti, que nos pase algo como desde fuera, que nos viene como si no fuera nosotros, como si lo que nos pasa no estuviera dentro de nosotros. Sigue, en vuestra unicidad, si uno de vosotros quisiera que lloviera, entonces todos vosotros, como uno solo, elegiríais la lluvia y así sería. En tu sueño de separación, eso no puede ser. En tu mundo no sucede que cada individuo separado desee la lluvia exactamente al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde está el problema? Te he dicho que nada te pasa a ti que no sea por tu propia elección. ¿Y entonces qué pasa si llueve cuando no eliges que llueva? Escúchame bien. Tú no puedes convertirte en lo que no existe. No puedes, como co-creador con Dios, crear lo que no existe. No puedes, como el Hijo de Dios, ser lo que no eres. Sobre eso no tienes elección. Puedes imaginar la separación, imaginar el dolor, las lágrimas y la pena que la separación conlleva, pero no puedes cambiar con tus fantasías a tu ser. La voz que habla por Dios te habla siempre. Y en este curso, cuando llegas al punto donde solo valoras la verdad, solo lo que tiene significado, solamente ese ser uno o único ser que es tu realidad, cuando valoras solo eso, no hay separación. Cuando valores solo eso, no habrá separación. Y todos tus problemas desaparecerán. Y te lo aseguro, puedes caminar por esta tierra en un estado así. Así que entonces empieza por entender en tu pensamiento que el mundo que ves no contiene nada que tú desees o necesites. No hay nada en este mundo que refleje o represente en verdad lo que tú eres. Y en cualquier momento en que tratas de alterar, de cambiar o de manipular aquello que ves como tu mundo físico, que percibes como tu mundo físico, no puedes llevar a cabo dicho intento sin que hayas valorado el mundo que ves y hayas creído que eso que ves es tú mismo. Y en tanto que crees que eso que ves es tú mismo, te apartas de la verdad. Más bien, cuando desees vivir en esta tierra en paz y armonía y en el gozo de tu único ser, piensa así. Existe dentro de ti todo lo que tú eres. o lo podremos decir dentro de ti está todo lo que tú eres. Dentro de ti está tu creador, Dios. Existe dentro de ti aún en este mundo de ilusión la voz de Dios que es al final tu único ser. Y cuando dejas ir tu pensamiento sobre el mundo dejando ir todo eso que pensabas que era escucharás la voz de Dios hablando o mejor dicho cantando dentro de ti. Esa voz es tu propia voz cantando dentro de ti. Entonces, verdaderamente te lo aseguro, los milagros entrarán en tu vida. Te he hablado sobre cómo escuchar la voz de Dios. Te he dicho que la voz de Dios siempre te conduce al gozo y nunca al miedo, la duda o la culpa. Y ahora te digo más, la voz de Dios nunca hará jamás que valores nada de este mundo. Tú eres el hijo de Dios, has creado este mundo. Es tu derecho el que debas experimentar tu creación. Este mundo es tu hijito, tu criatura, así como tú eres la criatura de Dios. Y cuando lo veas por lo que es, cuando lo percibas por lo que es este mundo como una creación de tus pensamientos, una ilusión, como un juego de manos de la mente que pasará con un cambio de tu manera de pensar, entonces serás libre para experimentarlo tal y como desees, sin miedo, con cualquier gozo que elijas. Y serás libre de dejarlo ir en cualquier momento en que así lo desees. Pues entonces serás libre. Cuando te liberas de valorar lo que hay aquí, cuando te dirijas con tu manera de pensar hacia la comprensión de que nada de esto es o puede ser lo que tú eres como hijo de Dios, entonces estarás libre en tu interior para escuchar la voz de Dios. Ella te hablará de gozo, de risas, nunca te hablará de miedo, de culpa y te enseñará, escúchame bien, que eres el único ser. Como te he dicho en las lecciones, todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Todos tus pensamientos están dirigidos hacia ti mismo, hacia tu ser, pues tú eres todo lo que es, el único ser unido a tu creador. La voz de Dios nunca te sugerirá que estás separado de otro, nunca te sugerirá que hay una diferencia entre lo que tú deseas y lo que otro ser desea. La voz de Dios sólo te hablará de amor y de paz y de armonía. Entonces, cuando sientas que hay alguna diferencia, conflicto o choques en tu vida, debes reconocer que estás valorando algo aquí. Estás eligiendo decir esto es lo que yo soy y te prometo que al decirlo estás eligiendo el mundo de dolor. Ah, sí, esto no es más que tu imaginación, pero el dolor imaginario aún se siente como dolor. Esto lo sabes bien, pues caminas por esta tierra. Tu liberación depende de tu valorar. Tu verdadera libertad está en no valorar nada en esta tierra porque ella no es ni puede ser lo que tú eres. Cuando no valores nada aquí, desde cualquier posesión a cualquier circunstancia, todo eso que sientes como tu ser, tu yo y hasta cualquier relación, cuando no valores nada de eso, tu mente dejará de verse impedida. Encontrarás dentro de ti un canto y ese será el canto de tu único ser. Verdaderamente te aseguro que más allá de las palabras, más allá del pensamiento, la promesa que te hice es verdadera. Cuando dejes de valorar este mundo, habrá un canto en tu interior y esa canción te guiará en cada momento, momento a momento. No te hablará de pasado ni de futuro, solo te hablará de ahora, donde eres totalmente libre, donde eres un solo ser. Y en esa canción no habrá una arrogancia que diga que necesitas crear las circunstancias de este mundo irreal, porque dentro de tu ser sabrás a dónde ir, cuándo ir, qué decir, qué hacer. Hasta el último detalle. Y tu gozo y tu paz y la voz de Dios, que es tu único ser, serán tu guía, tu guía, todo el rato que elijas caminar por esta tierra. Imagina que eres capaz de andar por esta tierra como un niño pequeño, disfrutando de cada momento, jugando con tu creación, con el desenfreno de un auténtico niño pequeño, con un centelleo en tu mirada y ligereza en tus pasos, sin miedo al mañana o al ayer. Y eso es lo mismo que quise decir cuando te dije que debes convertirte en un niño pequeño para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que hará que te hagas como ese niño? ¿Qué es lo que te hará? ¿Qué es lo que te volverá como ese niño? Pues liberarte de tu valorar. Te digo con mucho amor que no valores nada de esta tierra porque no es tu ser. Y al dejar ir todos los valores de esta tierra te verás a ti mismo como un niñito. Entonces, siempre que elijas hacer eso caminarás con gozo por esta tierra y entonces te moverás más allá de ella, hacia otra forma de gozo. Y eso será cualquier cosa que elijas ser porque tú eres el hijo de Dios y co-creador de todo lo que es. Bendiciones para todos. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.